En agosto del año pasado informamos sobre lo que entonces parecía un extraño asalto a la casa de la familia de Carlos Ahumada, de la familia Ahumada Gursa, en San Ángel, en la Ciudad de México. Hoy, cinco meses después, obtuvimos estos videos. Así ocurrió el robo. Estos videos fueron obtenidos por la familia, por la familia de Carlos Ahumada, después de pedirlos y demás. Y vamos a ver cuando menos el rostro de dos de los asaltantes. Y con todo esto, la policía, la autoridad, no ha podido dar con los asaltantes cinco meses después. Eso lo tendremos un poco más adelante. Empezamos con esto. Temprano, el presidente López Obrador aseguró que tiene cinco opciones para vender el avión presidencial. Esta es la quinta. Y el quinto es una rifa, quinientos pesos. Así lo dijo. Y el quinto es una rifa, quinientos pesos, seis millones de cachitos, la Lotería Nacional. Se le daría al que ganara el avión, ya ha incluido un servicio de operación de dos años o de un año. Yo estoy seguro que la gente nos va a ayudar, todos. Nos va a ayudar el pueblo, como siempre, y nos ayudan los empresarios. Pues parecía broma. El presidente estaba también seguro que iba a volar el avión, que iba a haber muchos vendedores y muchos compradores. Y ahora está seguro que el pueblo lo va a ayudar. Lo cierto es que, y escucharon las risas de los reporteros en el Palacio Nacional cuando dijo esto el presidente, pues pareció una broma, una buena broma de viernes. Incluso le pareció broma al secretario de Comunicaciones y Transportes, a Javier Jiménez Espriol. Él estaba en Oaxaca, seguramente en otras cosas. Y cuando le dijeron, oiga, secretario, ¿sabe que el presidente quiere rifar el avión presidencial? Así respondió. Se va a sumbo a estar. No rifa eso. Un boleto y usted se lo gana, ¿no? Eso es lo que dijo el presidente. Lo vamos a vender. Que van a vender seis millones de boletos a quinientos pesos. Ah, me acuerdo. Lo dijo esta mañana. Ah, no, 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 no. Pero sí es factible eso que se... No, 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 no creo. ¿Con cuántos? Seis millones de boletos a quinientos pesos. Ah, no sé. Dijo que es una de las cinco... Opciones. ¿O usted no lo ve? Yo creo que hay otras más próximas. Pero vamos a ver. Pero esto no es viable, ¿verdad? ¿Mandé? No es viable esa. ¿La de arriba? No lo oí, pero no se me ve ocurrido. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. El tema de la rifa lleva más de doce horas, eso sí, o llevaba hasta hace unos minutos, doce horas como trending topic, un acumulado de más de ciento veinticinco mil tweets, con cuatro hashtags, entre ellos, si me gano el avión, y no es broma. Fue el tema de viernes en las redes sociales y de memes, vamos a ver los memes un poco más adelante. El presidente habló de cinco opciones de la venta del avión presidencial, y vimos cuál es la quinta, las otras cuatro opciones. Bueno, una de ellas es que aparezca el comprador que pague al menos 130 millones de dólares. La segunda opción es que el gobierno de Estados Unidos acepte intercambiarlo por equipo médico, es decir, que dé equipo médico por un valor de 130 millones de dólares. La tercera es que se venden doce partes a empresarios, que dos empresarios le entren, o sea, 130 millones entre doce, y eso es lo que tienen que pagar. Y la cuarta es que se alquile a un precio de 15 mil dólares la hora. El anuncio del presidente López Obrador llegó también a los principales medios, a muchos de los medios de Estados Unidos, algunos en tono de broma, otros de manera seria, pero bueno, son algunos de los ejemplos. El New York Times lo tituló, ¿No puede vender su avión presidencial? México analiza rifarlo. Time publicó, presidente de México considera rifar avión presidencial por solo 25 dólares el boleto. Bloomberg puso el boleto un poco más caro, por 27 dólares el boleto. Tú puedes ganar el jet presidencial de México. También le entró el Washington Post, publicó, presidente de México planea rifa para avión presidencial. El Financial Times se fue más allá de Estados Unidos, llegó hasta Europa, y el Financial Times pone López Obrador de México analiza rifar jet presidencial. La cadena ABC, presidente de México espera rifar el avión presidencial. Bueno, también The Guardian, el muy serio The Guardian, encabezó, AMLO considera rifa de avión presidencial en apuesta desesperada para deshacerse de él. Y el Daily Mail, presidente de México, sugiere un sorteo para deshacerse de su avión presidencial de 218 millones. Bueno, como sea el presidente López Obrador mantiene sus opciones. Dijo que hay interesados en el avión, pero que al menos uno de ellos lo quiere comprar en 5 millones, 5 millones de dólares más barato del precio mínimo de los 130 millones, que es el precio que habría avalado la ONU, aunque dicen quienes han tratado de obtener información sobre la venta del avión, que entrar a la página de la ONU para esto es muy difícil y que ahí no hay mayor información. Regresamos al final del programa con más sobre esto, lo que también, sí, bueno, que David Páramo también va a hablar sobre el avión presidencial. Vamos a ver los memes, en fin, regresamos al rato con el tema del avión presidencial. Bueno, como veíamos hace unos momentos, vamos a recordar, el 18 de agosto, tres días después, cuatro días después de la detención de Rosario Robles, dos días después de que se anunció que Carlos Ahumada había sido detenido y lo fue, fue detenido unas horas en Buenos Aires. Bueno, ese fin de semana, el domingo 18 de agosto del año pasado, hubo un asalto, un asalto a su casa. El lunes, el lunes 19, dimos a conocer esas imágenes que están viendo, las grabó el hijo de Carlos Ahumada, el joven Carlos Emiliano Ahumada Gursa, y bueno, son imágenes de su casa en la colonia San Ángel, al sur de la Ciudad de México. El joven había regresado a su casa y pues ahí se dio cuenta que habían entrado a robar. Llamó a la policía, documentó que se habían llevado dos cajas fuertes, dinero, joyas, pasaportes, documentos personales. Eso fue hace cinco meses. Hoy conocimos este video. Cinco meses después del robo, la señora Cecilia Gursa, la esposa de Carlos Ahumada, consiguió que un juez ordenara a la ahora Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México que le entregara los documentos y videos de las cámaras de seguridad, las que están integradas en la investigación. Y es así como la familia Ahumada pudo conocer el rostro de dos de los presuntos asaltantes. Con este material se puede establecer todo un modus operandi que para robar casas, al parecer, en la zona de San Ángel. Lo vemos y lo presentamos con esa doble óptica. Uno, es el documento, es el testimonio de cómo se robaron la casa de los Ahumada. Dos, vamos a ver que no es tan difícil robar en la Ciudad de México o no era tan difícil robar en la Ciudad de México en agosto. En esta camioneta aforroja con vidrios polarizados llegaron las personas que presuntamente asaltaron la casa de la familia Ahumada. Son videos de las cámaras de seguridad ubicadas afuera de la casa de la colonia San Ángel, al sur de la Ciudad de México. Se ve como tres hombres y una mujer operaron el asalto de la siguiente manera. La mujer con lentes oscuros primero verificó la ubicación de las cámaras de seguridad en la calle. Pasó en varias ocasiones frente a la casa y tocó insistentemente la puerta. Así, se cercioró que la casa estuviera vacía. Y después se alejó. Treinta minutos después, llegaron sus cómplices a bordo de esta camioneta roja. Primero descendió este hombre de sudadera gris y gorra. Jaló la puerta, pero no la pudo abrir. Y se alejaron del portón. Treinta y cinco minutos después, regresa la camioneta, pero ahora el hombre de la sudadera gris es acompañado de otro de sudadera guinda. Cubren su rostro. Forzaron la puerta y lograron abrirla. Pero se alejaron de nuevo. Estacionan la camioneta metros adelante. Luego regresan caminando. A los dos hombres se les suma este otro de sudadera blanca, quien presuntamente manejaba el vehículo. Ese mismo hombre, el de la sudadera blanca, 17 minutos después, sale de la casa. Va hablando por teléfono y regresa con la camioneta para meterla por el portón. Un minuto después, se van. El de la sudadera guinda se encarga de cerrar y sube rápidamente del lado del copiloto. Cubren de nuevo sus rostros. Incluso, algunos traían guantes. Los ladrones ya se iban, pero decidieron regresar por más. Estacionaron de nuevo la camioneta en la calle y volvieron caminando. Esta vez, tan solo estuvieron cuatro minutos en la casa de los Ahumada. Salieron con tres bolsas, dos blancas y una negra de mayor tamaño. Esta vez, uno de ellos cometió un error. El de la sudadera blanca olvidó cubrir su rostro. Y esta es la imagen del ladrón, el cabo suelto. Los ladrones fueron sigilosos. Su gran robo fue descubierto ocho horas después, cuando el único habitante de la casa llegó. Los ladrones se abrieron las cajas fuertes, se llevaron dinero, identificaciones, pasaportes y joyas. Y como decimos aquí, ahí están las imágenes. Y ahí está el calendario. ¿Desde cuándo la autoridad tenía estos videos? ¿Desde cuándo? El robo fue el 18 de agosto. Estamos ya en la segunda quincena de enero. Y hasta donde sabemos, no hay ningún detenido. Eso por lo que toca al caso de los Ahumada. Por cierto, hay información, no la pudimos comprobar. Pero preparando este trabajo, la información que nos dice es el modus operandi de una banda de expolicías que roban en zonas de la Ciudad de México, entre otras en San Ángel. Vamos a seguir con el tema. El lunes vamos a tener más información, vamos a tener más materiales. Pero queda esa pregunta. Con estos videos, cinco meses después, ¿no se ha podido dar con nadie? Si no se ha podido dar con nadie, en este caso atendido por los medios y con evidencia de quiénes son las personas, ¿con qué casos sí se puede dar? Fue el robo a la casa de la familia Ahumada Gursa y fue el robo también a una casa del sur de la Ciudad de México. La Fiscalía de Estados Unidos y la defensa de Genaro García Luna solicitaron hoy al juez, el juez de nombre Brian Cogan, el que lleva su caso en Nueva York, que clasifique el caso del exsecretario de Seguridad Pública, que lo clasifique o califique como complejo. Le piden también al juez que les dé un plazo de 60 días entre la audiencia que va a tener lugar el próximo martes y la que siga, 60 días. Esto es, que se vaya hacia finales de marzo para analizar a detalle la voluminosa evidencia que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene en contra García Luna. En un escrito enviado hoy al juez Cogan se explica que esa evidencia es un registro de los últimos 20 años de trayectoria García Luna. Incluye registros financieros inmobiliarios de naturalización, así como pruebas obtenidas en otros países y evidencia recuperada de dispositivos electrónicos confiscados. Con esto, la etapa de revisión de pruebas se extendería más tiempo de lo esperado. Es decir, si se llegara a dar el juicio en contra de García Luna, este podría prolongarse más allá del año que calculaban sus abogados. Así las cosas y la próxima semana el reporte más completo de esa audiencia de Genaro García Luna en Nueva York la va a tener aquí. Por cierto, Florence Cacés le dio una entrevista, Florence Cacés, la secuestradora francesa, aquella que fue detenida en el sur de la Ciudad de México y la grabaron, la grabó el equipo de García Luna y se habló tanto de un montaje. Bueno, ella le dio una entrevista a un semanario francés, el Express, criticó a varias personas, entre ellas al expresidente Calderón y al ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Al referirse a su detención y la de Israel Vallarta, hechos de diciembre de 2005, acusó a Calderón y a García Luna de haber mentido sobre su culpabilidad. Florence Cacés dijo, afortunadamente Israel Vallarta aparecerá en una nueva audiencia que debería ser la última. Todo indica que finalmente saldrá libre. ¿Quién es el señor Vallarta? Supuestamente era la pareja de Florence Cacés o hasta donde se sabe, líder de un grupo de secuestradores y esa audiencia de la que habla Florence Cacés va a tener lugar el lunes, el próximo lunes, el lunes 20 de enero y se espera, como están las cosas, que el señor Israel Vallarta se ha liberado por lo mismo que Florence Cacés, no porque se pruebe que no hayan secuestrado, se ha liberado por violaciones al debido proceso. Una semana después de los hechos protagonizados por un niño de sexto año de primaria en el Colegio Cervantes, ahí en Torreón, hoy los alumnos de la escuela regresaron a clases, ahora la escuela cuenta con detectores de metal, con distintas medidas para tratar de garantizar la seguridad. ¿Cuál es su sentir luego de hace una semana cuando se hizo el tiroteo? Bueno, bueno, pues como mamá, pues completamente asustada, traumada, pero no, no, ya en las juntas que nos han estado apoyando aquí con los psicólogos del colegio, estamos muy tranquilos, estamos muy contentos. Nosotros tratamos de hacerles entender que esto no va a volver a suceder y que ellos tienen que seguir adelante igual que nosotros. El hecho de que te revisen tu mochila, ¿qué te hace pensar? Pues sí, está bien, a que ya no vuelva a ocurrir, a mí me da mucho miedo eso. Yo creo que debemos de estar tranquilos, esto pudo haber sucedido en este colegio y en cualquier otro del país, en cualquier otra parte del mundo, o sea, nosotros somos los responsables de lo que traen los hijos en la mochila, nosotros somos los responsables de inculcarle valores a los alumnos, a nuestros hijos. A que ya no vuelva a ocurrir, a mí me da mucho miedo eso. Sobre este caso, el martes, presentamos esta declaración del secretario de gobierno de Durango, Adrián Alaniz, quien hablaba sobre los padres del niño responsable, pues, de este crimen. Muchas veces, inclusive, si vemos también la forma en que falleció la mamá del niño, que parece que fue degollada, el papá parece que estuvo también preso en Estados Unidos por cuestión de narcotráfico. Eso dijo el fiscal de Coahuila, hoy de Durango, perdón, hoy el periodista Javier Garza publicó el acta de defunción de la señora Yasmín Betts, la mamá del niño que mató a la maestra, y bueno, en ese acta se muestra que no murió asesinada, sino por una cetoacidosis metabólica y por diabetes, diabetes mellitus. Su muerte fue el 28 de junio de 2014 en Durango. El acta de defunción está registrada en Gómez Palacio, Durango. Quien sí habría muerto asesinada sería la madre de Yasmín, es decir, la abuela en 2010. No sabía esto la autoridad de Durango. El domingo será la audiencia del abuelo de este niño, el único detenido hasta el momento, y bueno, veremos qué elementos de prueba finalmente hay en contra de este señor, supuesto propietario de las dos armas que tomó el niño para matar a la maestra y también para suicidarse. Bueno, y hablando de estos temas, hoy en la mañana un grupo de padres de familia se manifestó por el caso de un adolescente violento, esto en la Ciudad de México, en la secundaria Miguel Cervantes de Saavedra, en el centro de la ciudad, en la colonia Narvarte. Es un estudiante de 14 años quien, según los padres de familia, amenaza de muerte a sus compañeros y los lastima con lápices, con escuadras, con otros útiles. Hay un antecedente de hace casi cuatro años ya con este menor. Esa vez, en abril de 2016, otro grupo de padres, pero de la escuela primaria Laos, también ahí en la Narvarte, el grupo de padres se manifestó por la actitud violenta de este niño. La directora de la secundaria tuvo hoy una junta con los padres y con inspectores de la SEP. Acordaron que a partir de lunes el niño ya no asistirá a la secundaria y que va a tomar clases a distancia. Así están las cosas. Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional informaron que el accidente que reportamos aquí, el accidente ocurrido el martes en Reynosa, en el que murieron cuatro soldados, fue provocado por el disparo accidental de un arma decomisada. Ese día, la versión de la División de Fuerzas Federales de la Guardia Nacional era que habían caído al canal porque habían sido agredidos por hombres armados tras una persecución. Pero hoy aclararon que los militares, que nadie agredió a los militares, nadie los agredió. Llevaban tres armas largas que habían localizado en un patrullaje, las llevaban al Ministerio Público. En el trayecto, uno de los soldados reacomodó las armas en la parte trasera de la patrulla. Una se disparó, hirió al conductor de la patrulla, perdió el control y cayó en el canal de Anzaldúas, ahí en Reynosa. Tradición en la información de la Guardia Nacional y el Ejército. Anoche informábamos que la violencia que se desató en el municipio de Miguel Alemán y en Tamaulipas, donde el Ejército, según informó, abatió a 11 agresores que los intentaron emboscar y que suponíamos que tendríamos más información incluso anoche mismo antes de que terminara el programa. Bueno, hasta ahora la autoridad no ha dado más información sobre este hecho, ni si hubo detenidos, ni si la búsqueda de otros agresores continúa. Esta tarde, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, encabezó la ceremonia de bienvenida a unos 2 mil elementos que suben a la Guardia Nacional y ahí les dijo algo que sonó a sangre, sudor y lágrimas. No los voy a engañar. Vienen meses difíciles para todos nosotros, pero particularmente para ustedes. Vienen tiempos de lucha, sin embargo, están preparados para dar la batalla. Decirle a policía a sus soldados, después de tantos años que vienen, tiempos difíciles, ¿a qué se habrá referido el Secretario Durazo? Hace unos minutos, la Fiscalía de Guerrero informó que 10 personas, quizá cosas como estas, que 10 personas fueron asesinadas en la comunidad de Mexcalcingo, esto en el municipio de Chilapa, en Guerrero, los cuerpos estaban calcinados dentro de un vehículo, de acuerdo con el dirigente de la Policía Comunitaria Guerrero, David Sánchez, los agresores forman parte de un grupo criminal conocido como Los Ardillos. y ya con esto, esta madrugada, un comando ingresó al poblado de Las Pomas, esto en el municipio de Madera, en Chihuahua, la Fiscalía del Estado confirmó que 22 de las 33 casas, 22 de las 33 casas que hay en ese poblado, fueron quemadas, así como siete camionetas. No hubo reporte de víctimas, según la Fiscalía, los responsables fueron alrededor de 20 hombres que iban a bordo de tres camionetas, una noticia tras otra, una noticia tras otra. En otros tiempos, los críticos del gobierno llamaban a esto la guerra. Hoy, hoy, el gobierno dice que ya no hay guerra. La caravana migrante está en la puerta de entrada ya de México en su tercer día de marcha. Cientos de migrantes llegaron a Tecumumán, en Guatemala, poblado en la frontera con Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Los migrantes se concentran principalmente en el Puente Internacional Rodolfo Robles, del lado guatemalteco. Según la Dirección General de Migración de Guatemala, 2.900 migrantes cruzaron solo el miércoles y jueves por su aduana de agua caliente y ahí están en Tecumumán. Los migrantes quieren, van a tratar de cruzar mañana de manera masiva a México a través del río Suchate, pero del lado mexicano ya están desplegados unos 200 elementos de la Guardia Nacional ahí en Ciudad Hidalgo, Chiapas. A este grupo se suman decenas de agentes migratorios que ya recorren la ribera del río Suchate. Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración de Migración, está en la frontera sur donde pasó lista a los responsables de los controles migratorios en toda esa zona y dijo que el gobierno federal hará cumplir la ley. Dijo también que se tiene la capacidad para atender esta contingencia. En otro punto de la frontera sur en el puerto fronterizo el Ceibo en los límites de Guatemala y Tenocique, Tabasco, unos 400 migrantes ya también están esperando entrar a México. Por la mañana la autoridad migratoria cerró el cruce luego de que un primer grupo de 50 personas trató de pasar sin registrarse. Frente a esta pues inminente entrada de la caravana a México, seguramente mañana o el domingo, la Secretaría de Gobernación informó que los migrantes pueden permanecer en México en calidad de trabajadores temporales, pero solo en el sur del país, que no se les vaya a ocurrir ir a Estados Unidos. La autoridad mexicana informó que aquellos que soliciten refugio humanitario deberán pues hacer sus trámites y advirtió que quien no lo haga, quien desacate estas condiciones será detenido. Muy claro. Entre otras cosas vamos a ver esta imagen. Muchos pensaron que no iba a ser posible. Ricardo Anaya, recuerdan a Ricardo Anaya, el expresidente del PAN, el excandidato presidencial, finalmente estuvo en la UNAM. Sin protestas de por medio, Anaya impartió la clase que tenía programada en el Diplomado Política Mexicana Contemporánea en septiembre, que se conoció, en septiembre, que se conoció que era parte de la planta de los docentes que iban a participar en este seminario. Hubo manifestaciones en la Facultad de Ciencias Políticas, hoy ya pudo dar su clase sin problema durante unas dos horas. Según nos contaron algunos asistentes, su clase fue muy amable, estaba de muy buen ánimo, de muy buen humor, Ricardo Anaya, y Anaya respondió a todas las preguntas que le hicieron los alumnos, pues como dice la pantalla, que siempre sí, sí se pudo, Ricardo Anaya entró al campus de Ciudad Universitaria, dio su plática, su charla, su conferencia, y se fue sin problemas. Esta semana y además por segunda semana seguimos en el tema de los problemas que ha traído la puesta en operación del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, y nos encontramos el lunes con este caso, el de la señora María Elena Pérez, quien fue intervenida quirúrgicamente de emergencia por un infarto de corazón, esto en el Hospital General de México. La mujer sobrevivió, entre otras cosas, digo, por la buena atención y porque su familia tuvo 127 mil pesos que necesitaba pagar y que le pidieron pagar para comprar el material quirúrgico. La compró la familia a un distribuidor particular, ahí mismo, dentro del hospital, porque en las farmacias del hospital no tenían ese material. Así nos contó la hija de la señora María Elena Pérez la historia. Mi madre es María Elena Pérez Villada, entró aquí de manera urgente por un infarto fulminante. Me habla el doctor por teléfono y me dice en qué tiempo usted llega para saber si vamos a intervenir a su familiar. Solamente pregunté que cómo podía hacer yo el pago, me dijeron que podía hacer mediante tarjeta de crédito. Aquí está mi pago, fueron 66 mil pesos que me cobraron. Esto es un robo. Totalmente documentado, nadie, absolutamente nadie, no solo no nos desmintió, sino que nadie nos trató de desmentir, ni mucho menos. Y hoy, hoy por la mañana hablamos con Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud y nos dijo, reconoció lo que había ocurrido y nos dijo que esta práctica, la de proveedores privados en hospitales, es una irregularidad tolerada que tenderá a desaparecer. No es nuevo, es un fenómeno, insisto, que ha ocurrido y es un fenómeno muy inadecuado, muy poco deseable y es la realidad. Esto justamente revela el Estado que guarda o guardaba o ha guardado el Sistema Nacional de Salud por esta falta de inversión, falta de interés. Uno no lo puede quitar de la noche a la mañana porque lo que primero hay que garantizar es que se puedan abastecer esos insumos. Durante 2020, muy desafortunadamente, va a haber eventos de este tipo que vamos a tener que aceptar. Interesante, por franca, esta declaración del subsecretario de Salud, no niega el problema, lo reconoce, no dice que lo va a desaparecer o que lo van a desaparecer de un día para otro, entiende que esto tiene que seguir funcionando, es una irregularidad tolerada que tenderá a desaparecer. Hoy, por cierto, el coordinador de los Institutos Nacional de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Gustavo Reyes, dijo que para garantizar la gratuidad a partir del 1 de diciembre se requieren unos 7 mil millones de pesos para estos institutos. ¿Qué más tenemos, Cristal? Soledad Hernández, esposa del exdiputado y empresario Juan Vera, quien se encuentra prófugo acusado de las lesiones provocadas en el ataque con ácido a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos en septiembre, publicó una carta en la que señala que ella y sus hijos están dispuestos a declarar ante la autoridad y se deslindan de la agresión. Soledad denunció que su familia es víctima de amenazas y aseguró que buscan perjudicar a su esposo por razones políticas. Mientras tanto, la Fiscalía de Oaxaca informó que existen más órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en la agresión de la joven saxofonista. No solo buscan al exdiputado local Juan Vera. La Fiscalía ya completó la investigación. Ya sabemos quiénes participaron en el evento y que hemos pedido varias órdenes de aprehensión en este caso. Se solicitó apoyo a las fiscalías estatales y a la Interpol para detener a los presuntos agresores acusados del delito de tentativa de feminicidio. Los dos autores materiales del ataque fueron detenidos en diciembre. María Elena Convales en un hospital de la Ciudad de México. Mañana se cumple un año de la explosión de una toma clandestina en un ducto de combustible en Tlahuelilpan que dejó 137 muertos. Hoy el presidente López Obrador reiteró que este suceso ha sido el más triste y doloroso en lo que va de su gobierno. El presidente informó que Hidalgo sigue siendo el estado con más robo de combustible. 57 de las 96 tomas clandestinas que se localizaron en el país en la semana del 10 al 16 de enero se encontraron en ese estado. A los afectados por la explosión se le han entregado en total más de 2 millones y medio de pesos para gastos funerarios en ayuda humanitaria y programas del bienestar. Familiares de los fallecidos en la explosión acudieron esta noche a una misa de aniversario luctuoso y mañana se llevará a cabo otra celebración religiosa a las 6 de la tarde en el predio de San Primitivo donde murieron sus seres queridos. Largas filas presenta el módulo del Registro Nacional de Población en la Ciudad de México. Ciudadanos que acuden a tramitar su CUR aseguran que no aparecen en el registro. Otros reclamaron inconsistencias entre su acta de nacimiento y su clave. Más bien tenía dos CUR me cancelaron uno por decirlo así y este con el que estaba yo en mi Afore y en mi seguro. Muy mal no pude hacer nada mire en el CUR está mal un número y en el acta de nacimiento está otro número. Los inconformes dicen que con estos errores se les ha pedido modificar también el número del seguro social y todos los documentos oficiales. A algunos se les ha complicado recibir atención médica en hospitales públicos y otros tienen que viajar para acudir a las oficinas del registro en su ciudad de origen. A pesar de las denuncias de los afectados, la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población aseguró en un comunicado que no hubo una eliminación masiva de claves y que ya trabajan en restablecer el servicio. Prometieron que la situación se normalizará la próxima semana. En la Ciudad de México fue inaugurado el carril de circulación denominado Trole Bici, un espacio que será compartido por trolebuses y bicicletas en ambos sentidos del eje central de Río Churubusco a eje 5 norte Montevideo. Para lograr la habilitación del espacio de 15 kilómetros que abarca las alcaldías Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero se realizaron obras de repavimentación y señalización del trayecto. La remodelación incluyó la ampliación de los carriles para que los trolebuses y bicicletas puedan circular en paralelo. La finalidad es mejorar la movilidad en la Ciudad de México. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. A riesgo de que el Orla Mécula o cualquiera de esos se ponga celosos de mí, hoy un gran momento del presidente. Un momento de humorismo blanco, un momento de unión nacional, un momento en el cual todos los mexicanos nos ilusionamos como Charles de la fábrica de chocolates con el Golden Ticket. Suena muy bonito, seis millones de boletos de a 500 pesos y te ganas un avión de 130 millones de dólares. Suena muy bonito. Imagínate llegar al súper en tu avión. Sí, vamos a ver los memes al rato. y hay gente que dice, no hombre, sería muy bonito ganarme el avión, ya la hice. Sí, nada más tendrías que pagar el 7% de impuestos sobre el sorteo. Seis de la Ciudad de México y 1% porque es federal, porque es un sorteo federal. O sea, el gobierno se queda con el 1%, como sea. Cada entidad tiene diferencias en sus sorteos. Luego, ¿cuánto gana un piloto? Porque tenías que contratar un piloto para moverlo. ¿Cuánto gana un piloto? Un piloto de Aeroméxico que son los que salen avión. Ahora sí que es tu perro y tú lo bañas. Estoy haciendo de patiño. No, no, no. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más? Un copiloto, 120 mil pesos. O sea, los que saben volar esos aviones se salen caros. Necesitas por lo menos dos. Pero, ¿por qué te tomas en serio eso? Bueno, solo tú y Dolores Padierna se lo tomaron en serio. No, yo estoy diciendo que es un gran momento como cuando a Javi Noble se le ocurrió organizar una borrachera. Es un gran momento, es divertido. O venta de gasolina a domicilio. Es un gran momento este. Sí, sí. Hoy, con prácticamente todas las personas que interactué, algo tenía que opinar del avión, que si cabía en su lugar de estacionamiento, que si era muy indiscreto meterlo a un motel. Todo el mundo tenía una opinión. Piensa que es un gran, gran momento de unidad nacional en este país que todo el mundo se pelea por todo. Esa es tu opinión. Y además hay otra, muy divertida. A ver. Vemos cómo J. Colpolevsky. Esa sí se lo tomó en serio. Y Dolores Padierna. Y vamos a juntar el dinero. Imagínate el daño. Estamos acostumbrados a los grandes retos. Pero imagínate el daño que le causarías a una persona ganando eso. El daño. Dañas a una persona. Porque además una de las cosas que dijo el presidente es que los empresarios deberían regalarle boletos. No me vayas a regalar boletos, por favor. No me vayas a regalar boletos. Imagínate la bronca en la que te metes para tú tener que vender algo que no pudo vender la ONU y que no pudo vender Banobras. Se redefinió la palabra la rifa del tigre. La rifa del avión. Sí, ya no es la rifa del tigre, no es la rifa del avión. Te ganaste la rifa del avión. Del avión de Obama. Que ni Obama, algo así. Pero bueno. ¿Ya? 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 Pues entonces, remátala, David. Hoy se dio un paso más en lo que se llama la separación funcional de Telmex. Es muy sencillo. Hoy, a partir de que se dé esta separación, ya la empresa que dé el servicio de la central a la casa para telefonía e internet ser una empresa genérica y eso generará mejores precios para los consumidores. Todo el movimiento para lograrlo. Yo misma participaré activamente para lograr que muchos mexicanos apoyemos esta causa. Dolores Padierna en Twitter, en su cuenta de Twitter no es un meme, es Dolores Padierna. En fin, lo único cierto es que el avión presidencial y ya acabamos con eso, fue tendencia en las redes sociales. Muy bien, en semana esto harían los mexicanos si se sacaran el avión de la rifa. Lo dijo el presidente, salió este en las noticias, de ese famoso avión, lo sacarán en rifa. Lo dijo en su campaña, que nunca subiría, a todos prometió que pronto lo vendían. Tomando con los gringos una oferta esperaba, a todo mundo dijo, no lo tiene ni Obama. Pasó ya mucho tiempo, venderlo no está fácil, es una gastadera, no más pagar el parking. Felipe lo compró, el peña sí lo usó, ahora toca pagarlo a toda la nación. Lo trajo de regreso y habló a los mexicanos, pronto se le ocurrió, en rifa nos sacamos. Yo ya me ilusioné, ¿qué tal y me lo gano? Sería yo la envidia de todos en mi barrio. También imaginé y me sentí soñado, toditos me miraban, llegando yo al estadio. Usarlo para el negocio, un sueño yo ya tuve, usarlo como taxi, en lugar del Uber. Una fiesta o no nona, yo sé que si se armaba, si ese famoso avión, la rifa me sacara. Yo me quiero ganar el avión presidencial, aunque no sé ni dónde, lo voy a estacionar. Yo me quiero ganar el avión presidencial, ya sé ya el presidente, se lo llevo a prestar. Yo me quiero ganar el avión presidencial, aunque no sé ni dónde, lo voy a estacionar. Yo me quiero ganar el avión presidencial, ya sé ya el presidente, se lo llevo a prestar.